Llegó el gran día de Hino y Mode Choco, apúrate en hacer las cosas, bien Pancho siempre estás ¿Acaso ya vení para esto? Hino, ya está listo Lorna, apura pues trae a esa gallina ¡Hino! Ya mamá Pero algo inesperado sucederá ¿Alguien se pone a esta bola? No te pierdas el último capítulo de la teleserie Dame tu corazón Cholita